Soy el cóndor del sol, que tu fuego alimenta, porque cuando hablo en poesía, todas mis preguntas tienen respuesta. Me convierto en profecía, el lobo de mar, tomador de tormenta. Yo soy, y somos la confusión de la raíz, el tronco torcido del gallo que traga el maíz. Tú me dijiste que los dos éramos hijos del trauco. ¿Qué? ¿Y aquí este cabro no cree en el trauco? Prometeme que vas a volver. Que a la verdad no le vaya a encontrar confirmación, cabro agilado, en ninguna parte, ni aquí ni allá. Si la mida es mentira, cabro hueón. Tu papá desapareció. Relájese, mi viejo perro. Que no es que usted está acompañado con el único hombre de mar. Está hecho de fuego. Es el trauco, lo puedo sentir. Es verdad. No es que usted está mintiendo. Gracias.